Perdón 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 Por este amor está en dolor Senta ahora Perdón Por el deshorario creo que es culpa de ladrona Perdón Por ser la moda Perdón Por ser el más pegado de todos ahora Perdón Están sonando bien Es que mi flow me lo tenés que devolver O te va a joder yo Perdón Perdón ¿Quién sos? Mis chinos te conocen No te vieron en el party Tus chinos me conocen porque yo estaba en Miami Estamos cansados de Hassel y Alemani Quieres ser duki porque no pudieras ser Bad Bunny Perdón Perdón ¿Por qué? No le debo nada esto es su fe Yo todo me lo hice solo baby lo gané Por eso caras porreo como un HP Como un HP perdón 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 Por el deshorario creo que es culpa de ladrona Perdón Por ser la moda Perdón Por ser el más pegado de todos ahora Yo ando presumiendo ser el uno en mi país Que digan lo que quieran si eso lo hace el más feliz Le falta altura y rango pa' joder al Wanna King Vi poco vivir de esto, el resto son dos wannabe Sueño con Barcelona, me está esperando Madrid Gracias a Josetti por pegarme en Medellín Como estamos guapos, pasarela de París De nada, muñan y vamos a la fashion web Perdón, por estar molestando las siete horas Perdón, por el desorden yo creo que es culpa de la droga Perdón, por ser la moda Perdón, por ser el más pegado de todos ahora Ya Tienes razón la vida Es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Mi confesión Mi confesión Aplausos ¿Qué es la madera? ¿Qué es la madera? Gracias.